La llama se apagó Gracias amigas, amigos, jóvenes chihuahuenses, solamente para agradecer a nombre de todos nosotros, de los jóvenes y de los no tan jóvenes que hemos venido ahora, agradecer a nuestro querido amigo Yair, que venía a Chihuahua. ¡Arriba Chihuahua! ¡No se escucha arriba Chihuahua! ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¡Arriba Chihuahua! ¡Cuánta gente chihuahua arriba México!